Pues aquí están una semana más, un jueves más Nuestros tipsters, nuestros especialistas En apuestas deportivas, que intentan dar consejos A nuestros oyentes de manera gratuita Para que ganen dinero En lo que va de temporada, llevan mucho dinero ganado El año pasado, la temporada pasada, también ganaron mucho Y esta semana creo que no les ha ido Demasiado bien, pero como hay un colchón tan grande Mayor que el que tenía el Sporting con el séptimo Y mayor que el que tenía el Atlético de Madrid Pues todavía hay mucho margen para poder Arriesgarse un poco y fallar Richard Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, pues ahí lo has dicho Efectivamente, parece que vamos En la misma manera que ellos Vamos quitando el colchón poco a poco Pero bueno, esperemos recuperar algo En estas semanas que quedan Bueno, vosotros no tenéis ningún tipster del Girona Que os acose, así que da igual No importa, jugáis contra vosotros mismos No hay problema en ese sentido Georg Jirinkov, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Además de verdad, lo que acaba de decir Richard El colchón que tenemos, siempre lo vamos a repitar Es bastante, pero lo bueno Bueno, la gente que acaba de escucharnos Por ejemplo, esta noche Pues igual dice No han acertado y está muy mal Pero bueno Efectivamente el colchón que tenemos Poco a poco lo vamos bajando Pero lo que nosotros intentamos es Dar buenos pronósticos Con coeficientes altos Esta semana No fue muy buena Por mi socio Richard Entre comillas Con sus partidos seguros Ya tardo Ya tardo Para una semana que acierta más que tú Ya tardo en tirarte la pollita Bueno, no pasa nada Hay que dejarlo Hay que dejarlo Porque oye Es un momento Es un minuto de gloria ¿No? Para una vez que te gana Hay que dárselo Hay que ser deportivo La deportividad es esto Cuando uno no te gana Pues te gana No pasa nada Es así No hay más que hablar Correcto Porque vamos a recordar Vamos a empezar por lo tuyo Giorgi Tus dos apuestas eran más arriesgadas Además que las de Richard Acertaste una Y la que fallaste Fue por un portero Que le dio por meter un gol En el 97 Efectivamente De hecho Zaragoza Cuando empató a Lugo Un minuto de 97 Lo acabas de decir Lo entrevistaron después del partido Por gol televisión El tío estaba casi llorando De alegría No sabía Cómo metió el gol Con el ojo Con la cabeza Con el hombro Con cuello No sabía ni con Cómo lo metió Vamos Mala suerte Pues mala suerte Pero bueno Tenías que ganaba el Lugo Al Zaragoza Iba ganando el Lugo Y en el 97 Corner Subió al portero A rematar Y empató al portero Que remató ahí Con no se sabe qué cosa Y eso Eso se falló Pero hubo un acierto Que se pagaba bastante bien Que este acierto fue Eibar a la vez Y aquí tenemos un coeficiente De 2.50 Donde Eibar ganó Claramente a la vez Y Lógicamente Por los dos partidos Que también perdió Richard Hemos recuperado esta semana 5 euros Oye Sé que No está nada bien Pero bueno Algo hemos recuperado Por eso Siempre recomendamos Este sistema Que es Lucky 15 Que son 4 partidos Añadir solo Que si jugamos 5 Puede ser un Lucky 31 O si son 3 partidos Un patente 7 Donde también Si asientas un partido Al menos recuperas algo Y no pierdes Total de apostado Algo se recuperó Con ese triunfo Del Eibar Ante el Alavés Fallamos por ese portero Ese partido Del Zaragoza En el campo del Lugo En el Ancho Carro Y Richard Que iba un poco más Ese tiro fijo Estuvo ahí rondando También el Atlético Madrid Que no salió del todo Y el CSK De Moscú Que tampoco ¿No? Sí La verdad es que Fíjate Al final lo que parece fácil Resultó lo difícil Pero curiosamente Es que Es que quedamos Muy a las puertas Otra vez Porque El Atlético De Madrid La primera parte Si ganan a 0-3 No pasaba nada El CSK de Moscú La última jugada A 1896 Pues lo que decía Jordi antes Del tiro fuera No sé qué Es que Remató al Alguero O sea Bueno Al final A poco de suerte Que hubiéramos tenido Hubiéramos acertado A los cuatro otra vez O sea Estaban muy finos Estaban muy ahí Según como lo veas Porque Recordamos Habías puesto Que ganaba El Atlético De Madrid Al Elchen El Martínez Valero Que le ganó Pero tenía que haber Más un gol En el partido Pero el poste Que hubo Última hora No fue del Atlético Madrid O sea Se hubiera falado Más todavía No, no Pero es lo que te digo Es que Es que Al descanso Del Atlético Madrid Lo normal Es que ganara 0-3 Sí Un gol a tu lado Un par Se siguió Luego Que meta el gol Me daba igual Sinceramente La cosa es Tú te pones 0-2-0-3 Y luego Que meta un Vale Yo decía Que ganaba El Atlético Madrid Más de un gol Con lo cual Bueno Oye La realidad Es la realidad Esta semana Fue mala Y hay que reconocerlo No pasa nada El colchón Como bien dices tú Bueno Pues nada Se asume Punto A ver si esta semana Estamos un poco más acertados Más afinados Y Seguimos Aumentando este colchón De lo que se trata Al final 600 y pico Largos euros Eran 692 De beneficio Esta temporada Si se perdieron 20 ¿Qué apostasteis? 30 o 20 Esta semana No me acuerdo Eran 30 Pues se recuperaron O sea 5 Pues 25 Se perdieron Pues tenemos todavía O tenéis en este caso Pues 667 euros Me parece que sea A ojo de la cubierta Menos Menos lo que gasta Giorgi en Barcelona Ya lo dijimos En las semanas Los calzopos Esos búlgaros Que hace él Que bueno Eso Pero eso Que se lo paga aparte Que no me Que no te toque el fondo Común Que tenéis ahí los dos Que lo siguen también Muchos oyentes Para que puedan calcular También lo que llevan Ganado Bueno Esta semana ¿Cuatro partidos otra vez O que habéis seleccionado? Pues vamos a jugar Esta semana Otra vez cuatro partidos Pero Aquí vamos a Anerir Como muchas veces Hemos hecho Un banco Esta semana Vamos a jugar Cuatro partidos Pero van a ser Tres partidos En sistema Patente Ojo Más el banco Aquí Tenemos que también Comentar Que si en el patente Nos sale un partido Pero el banco Falla Ahí sí que perdemos todo Aquí el banco Tiene que salir Sí o sí Y por otra parte Si sale solo el banco Y lógicamente Tres partidos Del sistema patente No acertamos Tampoco vamos a ganar algo O sea Mínimo El banco Y un partido Para cooperar algo De los apostados Vale O sea que de los cuatro partidos Uno es un comodín Que tiene que acertarse Sí o sí El banco Y luego hay otros tres Que si se suman todo Pues se gana Bastante dinero Efectivamente Y bueno Vais a ver los coeficientes Que son bastante buenos Y bueno A ver si Contadme cuál es el banco Para que la gente Tenga claro Que este sí o sí Se tiene que acertar ¿Quién lo apuesta? ¿Quién lo ha selecido? Pues si hay que hablar del banco Lo tengo que decir yo Porque Hombre El que trabaja en un banco No va a hablar El otro ¿No? Efectivamente Obvio Obvio Nada El banco Hemos decidido que sea Getafe Con el Eibar Getafe Eibar Un uno Entiendo Partido que se juega El domingo a las dos Y sí Vamos a apostar Porque el Getafe Se va a hacer una victoria Yo sinceramente Aunque el Eibar Afortunadamente La semana pasada La no Y lo aceptó Jordi Yo lo veo en segunda Sinceramente Oye No tengo nada en contra de ellos Que no lo veo así Y creo que el Getafe Se va a hacer una victoria Juega en casa Es más equipo Está demostrado En las últimas jornadas Que está Siendo mejor Que muchos De los rivales Es verdad Que le falta gol Pero Creo que Se hagan la victoria De este partido Y es un banco Muy curioso A 2-10 2-10 Bueno No se paga mal Es bastante favorito El Getafe Por eso yo me adelantaba Y digo Supongo que apostarás Por el Getafe Y 2-10 No se paga nada mal Eso el banco Se tiene que acertarse Sí o sí Para entrar en cualquier combinada Es decir Si acertamos Uno de los tres Que me vais a decir ahora Suelto Y el Getafe no gana No se cobra nada ¿No? Eso es Eso es Bueno pues ya que estamos contigo Richard Tu segundo partido Pues mira Mi segundo Yo me voy a un clásico De esta sección Ya Que es el El Delta de Berlín Tú ya Ya sabes que es uno de mis De mis ojitos de derecho ¿Vives al Bolonia otra vez? ¿O al Sark? No, no me olvides De Giorgi No me voy al Sark Ni a Torino Ni cosas Ni Giorgi A Vitor No, no Me voy al Delta de Berlín Que bueno Lo está pasando Canutas Juega en casa Con Arminia Bielifield Es el domingo A las 6 de la tarde Se paga la cuota de 2 También es verdad Que Ha jugado varios partidos Esta semana Porque Ha tenido problemas De COVID Y demás Y Ha tenido varios partidos Suspendidos Y tiene ahora Una especie de maratón Porque ha jugado Cada 3 días Los últimos 15 días Va a jugar 7 partidos casi O sea Cada 3 días Partido Entonces Es un poco arriesgado Sí Pero bueno Yo me niego a creer Que un equipo Con la historia que tiene Y con la facilidad que tiene Y con Con todo lo que ha hecho Vaya a bajar Apuesto por ellos Seguro sí o sí Que van a bajar Venga Pues tus apuestas Getafe El que tiene que ganar Como sea Para que coincida Para que se pueda Ganar dinero Con ese banco Y el Gerta de Berlín En la Bundesliga Alemana Estas son las apuestas De Richard Las de Georgi ¿Cuáles son? Bueno Si yo voy a empezar Con un partido De De Bulgaria El equipo De El Perú Estarás de acuerdo ¿Por qué lo digo? Porque Este año Perú Estarás de acuerdo Como cada año Espera 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 un segundo Porque al decir Liga de Bulgaria Ya te sale Búlgaro Ya no te entendí nada Ya no sé Qué equipo Ni qué dónde Porque te sale Hay palabras en medio Y no te las entendimos ¿Cuál es tu equipo? ¿Cómo se llama tu equipo? Vamos a recordar a los oyentes El equipo se llama Veroe Estarás de Agor Veroe De la ciudad Estarás de Agor Pero en conjunto Se llama El Veroe Estarás de Agor Claro Es que me dice De tu ciudad natal Que eso encima Tiene mucho sentimiento Para ti Y vamos siempre Todos con tu equipo ¿Por qué va a ganar Tu equipo esta semana? Bueno Porque va a ganar Por eso pregunté ¿Por qué va a ganar? Ya contra quien juega Yo lo de menos Cuidado 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 Bueno Veroe fue contra Arda Kertzele ¿Por qué os lo comenté Este partido? Porque bueno El equipo De mi corazón De Bulgaria Veroe Pues lleva ya Cinco partidos Sin ganar Incluido Cuatro en la liga Y uno de Mestoso Fue a contra Entre comillas Sorpresa De esta De esta liga Este año Que es Arda Kertzele Que está Cuarto clasificado Con 45 puntos Ojo que puedo Solo decir que Igual Arda Kertzele Tiene opciones Todavía De intentar Meterse en UEFA Que lo veo Bastante complicado Quedan Si no me equivoco Cuatro partidos Y va a intentar Entrar Y luchar Por entrar Pero bueno Lo veo muy complicado Ahí está Veroe Veroe Que yo siempre Lo llamo Matajacantes Era como aquel Antiguo Depor Cuando ganaba Contra todos los Grandes Pues lo mismo Cuidado Mirando a cabo luego Mirando a cabo luego El Depor Ten cuidado Bueno Lo comparo Con aquellos años Cuando Depor Ganaba todos No con Depor De ahora Así que No tiene nada que ver Pero bueno Veroe Vamos a resumir Gana el Veroe Tu equipo En la liga Búlgara Tu primer Tu primer partido Juan Aunque Aunque me arrepienta Que esto ya sé Que yo en directo Y en todo Esto y un banco También Veroe va a ganar Sí o sí Ojalá 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 Te interrumpimos Veroe Y el segundo partido Solo comentar Que el coeficiente De Veroe Se paga a dos Un coeficiente Muy bueno A dos coeficientes Pues tenemos que Al doble del apostado Perfecto Efectivamente Luego el segundo partido Solo comentaros El partido de Veroe Se juega viernes Ojo A las cuatro y media De la tarde Vale Empezamos por A las dos fines de semana De apuestas Vale Me gusta La gente de Veroe Tomamos el Veroe Hasta las cuatro y pico Ya lo sabes tú Y yo te lo digo yo aquí Más que nada lo pensé Porque sabiendo Que el banco Íbamos a jugar Los domingos de la tarde Y que vuelven Dos partidos Antes que el banco Y un día Después Veroe Que me gustó mucho El coeficiente Del partido Y el equipo Vale Y el segundo El segundo partido Es de Liga Inglesa Que se juega sábado A las una y media De la tarde Aquí se enfrentan Los equipos De Leeds Y Tottenham Como muchos expertos Como mucha gente Que nos gusta hablar De fútbol Siempre comentamos Que esto ya Va a ser Uno de los últimos Trenes Que Tottenham Tiene que coger Por si quiere jugar Al menos En UEFA Fijaos que Faltan cuatro jornadas Y Tottenham Está ya A dos puntos De UEFA Y a solo cinco puntos De Champions A los dos puntos De UEFA Les topará West Ham Y a los cinco puntos Chelsea Quedan cuatro jornadas Cuatro jornadas De infarto Y yo creo que Tottenham Está obligado A jugar contra Leeds Un equipo Que no se está jugando Nada Está a la mitad De la tabla Está salvado Pero tiene loco Bielsa Ahí en el banquillo Amigo Eso nunca se sabe Con Bielsa Puede ganar 5-0 Perder 0-7 Eso nunca se sabe Bueno Efectivamente Pero bueno Aquí lo que nosotros Vamos a ver Y lo que nosotros Tenemos Entre comillas Objetivo Y es lo que tiene Tottenham En la cabeza Que es Clasificarse al menos Para el año que viene Donde está la pasta Que es UEFA O Liga de Campeones Pues Vicente Si gana el Tottenham Se paga 2-15 2-15 Muy bien De charmecias Estoy seguro Que dice Este partido Porque sabe Que a mí me gusta El West Ham Es lo que quiere Hijo de Mami Son rivales Londineses Estoy seguro Bueno Vero veremos Vero veremos Acaso es que acierte Tottenham Veroe El Getafe Como banco De esta semana Y también En la Liga Alemana El Jerta de Berlín Las 4 apuestas Los 4 equipos Por los que vamos a apostar Este fin de semana En tiempo de ganar Con Georgi Rinkoff Y con Richard Fernández Eso sí Moderación Y mayores de edad Richard Por supuesto Siempre decimos lo mismo Esto es para divertirse Para pasarlo bien Mayores de edad Y sin complicarse la vida Esto es un juego Es para Entenderse Sin más Y así Lo recomendamos nosotros Y también De manera gratuita Para todos los oyentes Quien quieran seguir las apuestas De Georgi Rinkoff Y de Richard Fernández Georgi No sé si quieres apuntar Muy rápidamente Que estamos mal de tiempo Que hay un grupo de Whatsapp Que por ahí Que ya empieza a funcionar Y quien quiera Puede ponerse en contacto Con vosotros Y traes consejos También casi personalizados ¿No? Efectivamente Acabamos de hacer un grupo Desde hace poco tiempo Igual ya llevamos Ocho o diez días El grupo se llama Apuestas Tour Hay quien quiere Puede entrar en el grupo Puede pedirme una invitación ¿No? Y puedo meterlo cuando quieran Y puedo recomendar los partidos Que yo veo Todos los días Yo y Richard Recomendamos partidos Con coeficientes bastante altos Porque como me gusta decir Nunca recomendamos partidos Por perder Con bajos coeficientes Siempre recomendamos Apuestas altas Coeficientes altos Y partidos De todos los días Lo que vemos El teléfono mío Que puedo daros Si queréis entrar en el grupo Y mandar un mensaje Si queréis Es 633 194 802 Si os apetece Y queréis entrar en el grupo Y ver los pronósticos Que damos todos los días Pues Bienvenidos a eso Perfecto Dicho queda Invitados todos los oyentes Que quieran participar Y gratuitamente Simplemente añadirse al grupo Que te pidan Por privado Te mandan un mensaje privado De whatsapp A ese número de teléfono Tú les añades al grupo Y cada día Daís consejos Gratuitos Que son muy importantes Mucha gente que lo hace Y cobrando Y con cuotas Y con cosas Vosotros lo hacéis De manera gratuita Al igual que aquí en la radio Para que los oyentes Ganen dinero Como ya habéis ganado vosotros 660 y tantos euros En lo que va de temporada Dicho queda Perfecto Señores Hasta el jueves que viene Y que la suerte Nos acompañe Bueno Un beso para todos Chao Puedo decir Una cosa Un mentir Dime Venga Que es lo más importante Hemos dicho Que jugamos patente 7 Con un banco Que son 3 partidos combinados Con el banco Son dobles, triples Entre ellos Y cada uno con el banco La apuesta vamos a ser De 5 euros Por cada combinada Que son 35 euros Que el beneficio asciende A 270 euros Vale Es verdad Que no habíamos dicho Cómo combinarlo Perfecto Dicho queda Que ganemos Y sigamos sumando Dinero a esa bolsa De beneficio De tiempo de ganar Es verdad Porque si no lo decimos Parece que somos ventajistas Tiene razón Joli Que quede claro Exacto Que quede constancia De cómo se apuesta Para luego hacer las cuentas El jueves que viene Gracias chicos Hasta la semana que viene Chao 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 Chao